5, 4, 3 Luchador por la fe es lo que tú puedes ser Un profeta sin enebre a nada ¡Añadimos! Luchador por la fe es lo que tú puedes ser Un profeta sin enebre a nada ¡A nada! ¡A nada! Luchador por la fe es lo que tú puedes ser Un profeta sin enebre a nada Luchador por la fe es lo que tú puedes ser Un profeta sin enebre a nada ¡A nada! ¡Venga los trajes! ¡Venga! ¡Dónde estoy, buen monitor! ¡Venga! Si uno no sabe a dónde va Camina sin ver las consecuencias Quieren saber la voluntad El buen Dios que dio la existencia ¡Venga! ¡Venga! Luchador por la fe es lo que tú puedes ser Un profeta sin enebre a nada ¡Venga! ¡Venga! Luchador por la fe es lo que tú puedes ser Un profeta sin enebre a nada ¡A nada! Un profeta sin enebre a nada ¡A nada! ¡A nada! ¡Venga! ¡A nada! 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 Vamos a entrar con el primer paso ¡Venga! Lo que tú puedes ser Un profeta sin tenerle a nada ¡A nada! ¡Venga! Gracias.